que tal amigas y amigos muy pero muy buenos días y gracias por escuchar resonancias de fe hoy en la sección cultura y fe te hablaremos de la virgen de los dolores en nuestra sección infantil el cuento las tres filas verónica la directora de la escuela recibió amablemente a los padres de familia que acudieron a inscribir a sus hijos en el nuevo curso escolar luego les presentó a los 10 maestros disponibles para el ciclo y les dijo esa narración nos permitirá comprender mejor el evangelio de hoy cristo nos enseña cómo debe de ser la corrección fraterna en el santoral tendremos a qué santo después de 40 años de su entierro le brotaron ríos de sangre y además al final del programa escucharemos un requiem dedicado al padre de la patria todo esto aquí en resonancias de fe con el padre jose de jesús aguilar valdés la voz amable de la radio cuando yo era chico me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales también a mí como a otros después me enteré me llamaba la atención el elefante durante la función la enorme bestia hacía despliegue de peso tamaño y fuerza descomunal pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo sin embargo la estaca era sólo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra y aunque la cadena era gruesa y poderosa me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza podría con facilidad arrancar la estaca y huir el misterio es evidente que lo mantiene entonces porque no huye cuando tenía cinco o seis años yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes pregunté entonces a algún maestro a algún padre o alguna tía por el misterio del elefante alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado hice entonces la pregunta obvia si está amaestrado porque lo encadenan con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca y sólo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta hace algunos años descubrí que por suerte para mí alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta el elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy muy pequeño cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó tiró y sudó tratando de soltarse y a pesar de todo su esfuerzo no pudo la estaca era ciertamente muy fuerte para él juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar y también al otro y al que le seguía hasta que un día un terrible día para su historia el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree cree el pobre que no puede él tiene registro y recuerdo de su impotencia de aquella impotencia que sintió poco después de nacer y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro jamás jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez todos somos un poco como ese elefante del circo vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad vivimos creyendo que un montón de cosas nos hacen sentir que no podemos simplemente porque alguna vez antes cuando éramos chiquitos alguna vez probamos y no pudimos hicimos entonces lo del elefante grabamos en nuestro recuerdo no puedo no puedo y nunca podré hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar cuando mucho de vez en cuando sentimos los grilletes hacemos sonar las cadenas o miramos de reojo la estaca y confirmamos el estigma no puedo y nunca podré no vivas condicionado por el recuerdo de tu pasado tu única manera de saber es intentar de nuevo poniendo en el intento todo tu corazón resonancias de fe con el padre jose de jesús aguilar valdés la voz amable de la radio muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento que Dios les llene de bendiciones y además de agradecer tu atención quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción Sergio Enríquez Morín y compartiendo micrófonos David Chávez Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero Amigas, amigos muchísimas gracias por sintonizar este programa en el que ya desde ahora les deseamos no solamente un maravilloso domingo una maravillosa semana sino también una maravillosa festividad con motivo del día de la independencia un saludo a todos nuestros amigos de Estados Unidos que van manejando su trailer en este momento y también a los que de este lado de la frontera están manejando un taxi un Uber cualquier vehículo le pedimos a Dios que lleguen con bien a su destino y por lo tanto tengan mucho cuidado porque decía una vez un ángel de la guarda yo te acompaño pero más de 100 kilómetros por hora yo me bajo y te dejo solo así que bueno aunque esto es una especie de broma de reflexión hay que tomarla en cuenta no hay que ser personas que pongan en peligro la vida de otros ni tampoco la propia y para aquellos que me preguntan sobre el extracto de agave que me salvó la vida y que yo sigo tomando desde hace 10 años porque no es un medicamento que necesite receta sino un alimento que puede consumir un niño un joven un anciano una mujer embarazada porque ayuda a tener una magnífica salud al final del programa les estaré diciendo los teléfonos recuerden que este alimento ha ayudado a personas que lamentablemente están pasando por un proceso de cáncer ha bajado los niveles de glucosa en personas que tienen problemas de diabetes y sobre todo ha ayudado mucho a personas que tienen problemas de colitis gastritis estreñimiento simplemente ¿por qué? porque tiene inulina que es una fibra soluble totalmente natural que sin ser medicamento ayuda a que tengamos muy buena digestión esto entre otras cosas más así que al final del programa les estaré mencionando estos teléfonos de la parroquia de los santos con mi Damián y también por si quieren solicitar alguno de mis libros como el de cuentos para entender el evangelio pero vamos a ir a un breve corte y al regreso estaremos escuchando el cuento dedicado a todos los pequeñitos regresamos enseguida resonancias de fe con el padre José de Jesús Aguilar Valdés la voz amable de la radio oración del enfermo de Juan Pablo II Señor tú conoces mi vida y sabes mi dolor has visto mis ojos llorar mi rostro entristecerse mi cuerpo lleno de dolencias y mi alma traspasada por la angustia lo mismo que te pasó a ti cuando camino de la cruz todos te abandonaron hazme comprender tus sufrimientos y con ellos el amor que tú nos tienes y que yo también aprenda que uniendo mis dolores a tus dolores tienen un valor redentor por mis hermanos ayúdame a sufrir con amor hasta con alegría si no es posible que pase de mí este amargo cáliz te pido por todos los que sufren por los enfermos como yo por los pobres los abandonados los desvalidos los que no tienen cariño ni comprensión y se sienten solos Señor sé que también el dolor lo permites tú para mayor bien de los que te amamos haz que estas dolencias que me aquejan me purifiquen me hagan más humano me transformen y me acerquen más a ti amén resonancias de fe con el padre José de Jesús Aguilar Valdés la voz amable de la radio hermanas y hermanos la penitenciaría apostólica del Vaticano ha comunicado oficialmente que concede un año santo y la indulgencia plenaria a los fieles que cumpliendo con los requisitos ordenados entren por la puerta santa de la parroquia de los santos Cosme y Damián en la Ciudad de México la puerta santa con la que inicia este tiempo especial de gracia será abierta por el señor cardenal Carlos Aguiarretes el día 20 de septiembre del presente año a las 6 de la tarde y se cerrará el 26 de septiembre del año 2024 todos los fieles están invitados a participar oremos por el santo padre el papa francisco que nos bendice constantemente rezo por ustedes les pido que recen por mí y les doy mi bendición nombre del padre y del hijo y del espíritu santo muchas gracias por continuar con nosotros es momento de escuchar el cuento para entender el evangelio escrito por el padre jose las tres filas verónica la directora de la escuela recibió amablemente a los padres de familia que acudieron a inscribir a sus hijos en el nuevo curso escolar luego les presentó a los 10 maestros disponibles para el ciclo y les dijo para que sus hijos aprendan mejor se quedarán con el maestro que elijan para ello padres e hijos deberán formar una fila frente al maestro elegido los niños buscaron al maestro o maestra que deseaban y después de algunos minutos pasó algo curioso aunque eran 10 maestros solo se formaron tres filas al ver lo sucedido la directora repitió las instrucciones pensando que no había sido entendida creo que no me entendieron bien tenemos 10 maestros y solo se han formado tres filas por favor no se amontonen y repártanse haciendo 7 filas más pero nadie se movió y las filas se mantuvieron iguales verónica un tanto molesta volvió a repetir las indicaciones pero todos permanecieron en su lugar como ella no entendía por qué solo había tres filas se le acercaron algunos padres de familia para explicarle don arturo le dijo señora directora disculpe usted pero los padres de familia queremos lo mejor para nuestros hijos así que para elegir a los mejores maestros consultamos a nuestros pequeños es claro que ellos reconocieron únicamente a tres maestros con la capacidad para educarlos adecuadamente verónica se admiró de aquel comentario y abogó por los otros siete maestros diciendo todos los profesores de esta escuela consiguieron su título mediante los mismos estudios y exámenes no entiendo por qué solo se hicieron tres filas doña mercedes le aclaró sabemos que todos los maestros recibieron la misma capacitación y el mismo título pero eso no es suficiente para que sean buenos educadores don manuel fue más concreto y le dijo si quieres saber por qué solo hay tres filas pregúntele la causa cualquiera de nuestros hijos la directora se llenó de curiosidad y se acercó al niño más cercano para preguntarle el chiquillo le contestó con honestidad conocemos muy bien a todos los maestros entre ellos hay una gran diferencia algunos son muy buenos para enseñar pero muy malos para corregir pareciera que gozan exhibiendo nuestros errores y regañándonos ofensivamente delante de todo el grupo otros no se toma la molestia de hablar con nosotros cuando ocasionamos un problema y lo hacen grande y público yendo a hablar inmediatamente con usted o con nuestros papás otros más nos culpan o juzgan como causantes de algo sin tomarse la molestia de investigar primero cuando el niño terminó de dar sus razones intervino una niña para apoyarlo a todos nos gusta que nos traten bien incluso cuando nos equivocamos o cometemos errores por eso nos formamos frente a los maestros que no son prepotentes que saben corregir con discreción sin herir nuestros sentimientos o evidenciar en público nuestras fallas sabemos que la corrección es buena pero tiene que ser adecuada Verónica reconoció que padres y alumnos tenían la razón así que convocó inmediatamente a los maestros a una junta privada como sabía que todos profesaban la fe católica abrió la biblia y leyó el siguiente texto si tu hermano comete una falta ve y amonéstalo a solas si te escucha habrá salvado a tu hermano si no te hace caso hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos pero si ni así te hace caso díselo a la comunidad y si ni a la comunidad le hace caso apártate de él después de la lectura les explicó por qué solo se habían formado tres files siete maestros reconocieron que los niños no los buscaban ni seguían tomaron conciencia de la importancia de enseñar y corregir con amor fraterno y se comprometieron seriamente a cambiar de actitud así después de aquella corrección atenta y delicada que les hizo Verónica aprendieron el valor y la necesidad de la corrección fraterna los alumnos confiaron en su compromiso y entonces se formaron diez filas este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro cuentos para entender el evangelio escuchemos ahora en resonancias el evangelio de hoy el evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo dieciocho de San Mateo versículos del quince al veinte y dice así en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos si tu hermano comete un pecado ve y amonéstalo a solas si no te hace caso hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos pero si ni así te hace caso díselo a la comunidad y si ni a la comunidad le hace caso apártate de él como de un pagano o de un publicano yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo sea lo que fuere mi padre celestial se lo concederá pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos la tribu Babemamba de Sudáfrica celebra el siguiente ritual para corregir la conducta criminal o antisocial de sus miembros si un miembro de la comunidad actúa irresponsablemente se le coloca en la plaza del pueblo el trabajo cesa y todos los hombres mujeres y niños forman un gran círculo alrededor del acusado y uno a uno incluidos los niños van diciendo las virtudes y todas las cosas buenas que el acusado ha realizado no se puede ni mentir ni exagerar ni inventarse nada no se puede decir ninguna cosa negativa del acusado la ceremonia dura un par de días hasta que todos han tenido la oportunidad de contar sus bondades al final el círculo se rompe la fiesta comienza y la persona es acogida de nuevo en la comunidad el acusado se siente fortalecido y animado a vivir de acuerdo con las normas e ideales de la comunidad el mal existe las conductas antisociales existen el pecado existe a mi alrededor y dentro de mí y el pecado existe en la comunidad de Jesús somos una comunidad de pecadores en este evangelio de Mateo que hoy hemos escuchado Jesús nos dice cómo hay que resolver las situaciones conflictivas cómo hay que tratar al pecador a los hermanos de la iglesia primero y pongan mucha atención primero dice habla en privado con la persona que te ha ofendido cara a cara en diálogo fraternal o en diálogo acalorado no importa él es el destinatario de tu reproche tu enojo tu ira y también de tu responsabilidad y de tu amor como Jesús nosotros tenemos que ofrecer el perdón y el amor a los hermanos de la comunidad y como Jesús el ofendido no el ofensor es el que da el primer paso el que busca verdad que nosotros lo primero que hacemos es contárselo a otro se trata nos dice Jesús de ganar a un hermano de afianzarlo en el camino del Señor y de que viva en la comunidad de Jesús es el misterio del perdón segundo nos dice Jesús si no te escucha lleva contigo dos o tres testigos porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre ahí estoy yo donde está Jesús está la salvación y el perdón donde está Jesús hay que doblar no sólo la rodilla hay que doblar y ablandar el corazón rendirse a él y perdonar como él el ofendido no el ofensor y los hermanos dan el primer paso buscan al ofensor para ganar a un hermano y que éste permanezca en la iglesia de Jesús punto tercero que enseña Jesús si no hace caso díselo a la comunidad a la comunidad la iglesia reunida para escuchar el mensaje de su señor y para perdonar porque la iglesia debe de ser lugar de escucha y de perdón la iglesia es responsable de la vida cristiana de todos sus miembros su misión es la de reconciliar a todos con Dios y a los hermanos con los hermanos Jesús no quiere que ninguno se pierda que ninguno almacene el veneno del odio que ninguno se obstine en el pecado que ninguno destruya la comunidad de Jesús que ninguno viva lejos del amor de Dios confesar admitir el pecado es vencer su poder mortal la comunidad reunida celebra el regalo del perdón de Dios todos unidos bajo la mirada de Dios nos dejamos perdonar y nos abrimos al don de la reconciliación con los hermanos por eso perdónanos Padre nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden decimos en el Padre nuestro cuarto punto que enseña Jesús al que rechaza la conversión y el perdón de Dios Padre y de los hermanos consideralo como gentil o publicano quinto punto que enseña Jesús puertas siempre abiertas tal vez sea menos pecado matar a alguien que negarle el perdón matar a alguien puede ser efecto de la pasión no perdonar es una elección del corazón es un crimen espiritual que excluye y mata la imagen de la persona odiada amigos vamos a un breve corte y regresamos enseguida para escuchar el santo oral ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo escuchemos en resonancias de fe el santoral de la semana listos para escuchar quienes son los santos de la semana el 10 de septiembre se celebra a San Nicolás de Tolentino el nombre Nicolás significa victorioso con el pueblo fíjense que sus padres no podían tener hijos y peregrinaron al santuario de Nicola de Bari mejor conocido como Nicolás o Santa Claus para pedirle a este santo Nicola Santa Claus Nicolaus la gracia de poder tener un hijo y que creen al año siguiente nació el pequeñito y en agradecimiento al santo a San Nicolás a San Nicola le pusieron por nombre precisamente Nicolás este hombre ingresó en la comunidad de los Agustinos y lo enviaron como sacerdote a la ciudad de Tolentino ciudad arruinada moralmente por una especie de guerra civil entre los dos partidos políticos se dedicó a predicar constantemente y logró que cesaran las rivalidades en su vida pastoral recorrió los barrios pobres consolando a los afligidos llevando la paz a los hogares desunidos y los sacramentos a los moribundos San Nicolás es considerado patrono de las ánimas del purgatorio porque en una ocasión tuvo un sueño en el que un gran número de almas del purgatorio le suplicaban que ofreciera oraciones y misas por ellas desde entonces se dedicó a ofrecer el sacrificio de la misa por el eterno descanso de los difuntos como nos lo pide la biblia en el segundo libro de los macabeos obra santa y piadosa es orar por los difuntos para que descansen de sus penas murió el 10 de septiembre del año 1305 40 años después de su muerte su cuerpo fue encontrado incorrupto en esa ocasión brotó mucha sangre de sus brazos de esos brazos conservados en relicarios ha brotado periódicamente mucha sangre el 11 de septiembre se celebra a los hermanos Proto y Jacinto esclavos de santa eugenia y bautizados por cierto con ella por el obispo hilario ellos se dedicaron al estudio de las sagradas escrituras y después de haber permanecido un tiempo en un monasterio de egipto siguieron a santa eugenia hasta roma lamentablemente por ser cristianos al llegar a esa ciudad que perseguía a los cristianos fueron detenidos durante el reinado de juliano como no quisieron renegar de su fe fueron cruelmente flagelados y finalmente decapitados el 12 de septiembre se celebra a San Guidón llamado también San Gui su nombre fue Gui Anderlecht y aunque menos conocido que San Francisco de Asís él también inició una vida y predicación basada en la pobreza y en la sencillez murió en el año 1012 el 13 de septiembre se celebra a San Juan Crisóstomo arzobispo de Constantinopla y patrono de los predicadores recibió el apodo de Crisóstomo que significa boca de oro porque sus predicaciones eran muy apreciadas por sus oyentes San Juan Crisóstomo es el más famoso orador que ha tenido la iglesia el 14 de septiembre se celebra la exaltación de la Santa Cruz esta fiesta recuerda la recuperación de la Cruz de Cristo que fue robada de Jerusalén por los persas y recuperada en el año 614 por el emperador Heraclio para evitar nuevos robos la cruz fue dividida en cuatro partes una se envió a Roma otra a Constantinopla otra se colocó en un hermoso cofre de plata en Jerusalén y la última parte se fragmentó en pequeñísimas astillas para repartirse en diversas iglesias del mundo entero a estas partes se les llamó Veracruz que significa verdadera cruz el 16 de septiembre se celebra al papa San Cornelio y a San Cipriano ambos mártires Cornelio significa fuerte como un cuerno a Cornelio le tocó luchar contra un error o herejía propagado por un hombre llamado Novaciano este católico se confundió y comenzó a decir que la iglesia no tenía poder para perdonar pecados después del bautismo y por lo tanto si alguien renegaba de su fe ya nunca podía volver a ser admitido en la iglesia Cornelio le contestó diciendo que siempre que el pecador se arrepiente la iglesia por el poder de Cristo puede ofrecerle el perdón este pontífice murió en el año 253 el otro santo que se celebra el 16 de septiembre es San Cipriano fue el santo más importante de África y el más brillante de los obispos de este continente antes de que apareciera San Agustín en ese tiempo el emperador romano Valeriano decretó una violenta persecución contra los cristianos pena de destierro para todo creyente que asistiera a un acto de culto cristiano y pena de muerte para cualquier obispo o sacerdote que se atreviera a celebrar una ceremonia religiosa a Cipriano le decretaron primero pena de destierro pero como siguió celebrando los sacramentos en el año 258 le decretaron pena de muerte este fue el santoral de la semana aquí en Resonancias de Fe es momento de aprender más sobre nuestra religión esto es Cultura y Fe El 15 de septiembre se celebra a la Virgen de los Dolores es interesante mencionar que precisamente don Miguel Hidalgo y Costilla era cura de la parroquia de la Virgen de los Dolores en Guanajuato y que su fiesta se celebraba cuando se realizó el llamado grito de independencia la libertad de nuestro país es ciertamente un gran don pero se consiguió con el dolor y sacrificio de muchas personas por eso tenemos que aprender a valorar el dolor en los momentos en que nos hace crecer y también cuando nuestro dolor puede ayudar a los demás pero por supuesto amigos que no se trata de buscar el dolor por el dolor porque eso sería entonces masoquismo cuando es posible solucionar el dolor hay que hacerlo no se trata de sufrir por sufrir nada más por ejemplo si tenemos un dolor de cabeza o un dolor de muelas hay que buscarle un alivio y una solución y para eso hay analgésicos o anestesia pero hay dolores que no se pueden evitar y que hay que afrontar con valor que bueno que aclaras esto David y fíjense amigos que la virgen maría siempre buscó la forma de aliviar el dolor de sus padres también de aliviar el dolor de jose del niño jesús y de todos aquellos que encontraba a su paso un ejemplo de esto fue cuando al darse cuenta de que en una boda se había acabado el vino intercede ante su hijo para que él pusiera un remedio ante el dolor de aquellos novios que veían que se estaba arruinando la fiesta esto nos enseña a buscar remedio a las necesidades y dolores pero a veces la vida nos presenta situaciones que no tienen un remedio inmediato y no nos queda otra cosa que vivirlos y enfrentarlos y en este sentido la virgen afrontó con valentía algunos momentos que la iglesia católica ha venerado con cariño y estos los conocemos como los siete dolores de la virgen vamos a recordarlos primer dolor el nacimiento de jesús en un pobre portal amigos como sabemos la virgen vio nacer a su hijo en un humilde pesebre donde comen los animalitos como madre habrá sentido dolor porque no había lugar para su hijo en ninguna posada pero con su pobreza nos enseñó a comprender a todos los que sufren por falta de lo necesario ella se conmueve mucho con sus peticiones y siempre les ayuda porque supo lo que es ser pobre y carecer de lo necesario su segundo dolor fue a los 40 días del nacimiento de Jesús cuando lo presentaron en el templo el profeta Simeón lo tomó en sus manos y le dijo este niño será salvación para unos y perdición para otros y por causa de él una espada de dolor atravesará tu corazón el profeta le estaba profetizando que sufriría mucho al ver la pasión de su hijo por eso le advirtió que cuando viera su hijo crucificado sentiría algo semejante al dolor que causa una espada clavada en el pecho este pasaje del evangelio es la causa de que a las imágenes de la dolorosa se les coloque una espada o una daga en su pecho su tercer dolor fue la huida a Egipto recordemos amigos que cuando los magos fueron a visitar al niño dios Abelén el rey Herodes les dijo que cuando lo encontraran le avisaran en donde estaba porque deseaba ir a adorarlo el rey les mintió porque en realidad quería matarlo por eso dios les pidió a los magos que no regresaran con Herodes y que volvieran a su tierra por otra parte pero cuando el rey descubrió que lo habían engañado se llenó de ira y mandó a sus soldados a que mataran a todos los niños menores de dos años afortunadamente un ángel le anunció a José que debían huir antes de que llegaran los asesinos y así de noche huyeron a Egipto el viaje a Egipto imagínense fue muy difícil algo así como el de los braceros de nuestros días un camino lleno de peligros con el miedo de ser alcanzados por los guardias de Herodes con un sol de más de 40 grados y con poca agua para el camino además tuvieron que viajar fuera de su patria a un pueblo de desconocidos con otro idioma etc pero podemos afirmar que con este viaje y sus problemas la Virgen María aprendió a comprender a todos los que tienen la pena de tener que salir de su tierra de su casa alejarse de sus familiares sufrir peligros padecer desempleo etc por eso la llamamos madre de los dolores el cuarto dolor fue la pérdida de Jesús en el templo aunque en realidad él no se perdió recordemos que los padres de Jesús visitaban cada año el templo de Jerusalén con todas las personas de su pueblo y como eran muchos era costumbre que durante el camino se dividían por grupos hombres con hombres y mujeres con mujeres y los adultos hicieran turnos para cuidarlos los niños que tenían 12 años como era el caso de Jesús como no eran considerados aún hombres o mujeres completos podían ir entre los pequeños o en el grupo de los hombres o de las mujeres al llegar a Jerusalén cumplieron con los ritos que ordenaba la ley judía y cuando se cumplieron los días para el regreso a Nazaret todos los de la caravana se dispusieron para el regreso como lo hacían siempre en ese momento José pensó como Jesús apenas tiene 12 años seguramente habrá ido con el grupo de las mujeres y María pensaba como Jesús ya tiene 12 años seguramente se fue con el grupo de los hombres y así ninguno de los dos se extrañó que en el primer día de camino Jesús no estuviera a su lado pero cuando hicieron una parada y se encontraron su primera exclamación fue ¿y Jesús no venía contigo? cuando se dieron cuenta que el niño no estaba con ellos pasaron una noche llena de angustia sin embargo no podían regresarse inmediatamente porque de noche los caminos estaban llenos de asaltantes tuvieron que esperar al día siguiente para correr a Jerusalén y ya ahí recorrieron las calles y las casas de sus familiares ¿cuántos pensamientos habrán pasado por su mente angustiada amigos? sabían que a muchos niños los robaban para venderlos como esclavos y se preguntaban si le habría sucedido una desgracia al niño pasaron tres largos y penosos días en los que María aprendió a compadecer a todos los que pasamos angustias ansiedades temores y dudas finalmente lo encontraron en el templo y es que Jesús sentía tanta atracción por las cosas de Dios que nunca se alejó de allí ya Dios estaba poniendo en su mente y en su corazón las ideas y los sentimientos que necesitaría para salvar al mundo con aquella experiencia que tuvo María estamos seguros que intercede por los padres que pierden a sus hijos o por aquellos que se los roban o secuestran el quinto dolor lo sufrió María cuando se encontró con Jesús en la calle de la amargura recordemos que el viernes santo muy cerca del mediodía la virgen estaba en la plaza junto al palacio de Pilato escuchando los resultados del juicio injusto que le hicieron a su hijo cuando escuchó que Pilato lo condenaba a morir en la cruz María se llenó de una inmensa pena y le pidió a San Juan Apóstol que la condujera hacia una de las calles por donde pasaría el cortejo hacia el Calvario allí esperó a Jesús y pudo ver como lo había dejado la cruel guardia de Pilato desfigurado lleno de sangre por los azotes y con la corona de espinas en su cabeza su dolor tuvo que ser inmenso porque una madre puede aguantar muchas cosas pero no el ver sufrir a sus hijos el sexto dolor de María fue cuando vio morir a su hijo Jesucristo en la cruz después de verlo caer en tres ocasiones ser desnudado y clavado en la cruz María sufrió tres horas de angustia junto a la cruz y finalmente después de una larga agonía lo vio expirar y como si fuera poco vio como uno de los soldados para asegurarse que Jesús había muerto le atravesó el pecho con una lanza justo en ese momento fue cuando María sintió que también atravesaban su pecho ver morir a un hijo es terrible y más cuando muere en una forma tan cruel tan injusta tan inhumana como la que le dieron a Jesús la mayoría de las mamás piensan que ellas morirán antes que sus hijos pero no siempre es así por eso le pedimos a María que conforte a todas las mamás que sufren por la muerte de un hijo el séptimo dolor fue cuando bajaron a Jesús de la cruz y lo colocaron en brazos de su madre cuando ella lo tuvo muerto en sus brazos seguramente recordó todos los momentos en que lo tuvo en sus brazos cuando era niño y lo había arrullado para que durmiera y con aquel recuerdo y con aquel cuerpo tuvo que llevarlo a la sepultura acompañada de unos cuantos amigos que estuvieron cerca de ella por eso a través de estos dolores nos unimos nosotros a la Virgen María y a todas aquellas personas que en este momento están pasando por algún dolor y le pedimos a Dios que les ayude Amigos y con motivo de la próxima celebración de las fiestas patrias aquí en nuestro país ¿qué les parece si escuchamos un requiem dedicado al padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla una composición de nuestro querido padre José de Jesús Aguilar Valdés ¿lo escuchamos? A las 7 de la mañana Hidalgo acompañado por algunos sacerdotes fue conducido al paredón caminó con paso firme y en silencio llevaba un libro en la mano derecha y un crucifijo en la mano izquierda entregó el libro a un sacerdote después le vendaron los ojos de las balas que le dispararon una se alojó en su corazón poco después le decapitaron su cuerpo fue sepultado en la capilla de San Antonio del convento de San Francisco y su cabeza como trofeo fue llevada a Guanajuato junto con la de Allende Aldama y Jiménez en donde encerradas en jaulas de hierro fueron expuestas colgadas en las cuatro esquinas del patio de la Alhóndiga de Granaditas en 1821 al triunfar la independencia sus restos fueron traídos a esta catedral donde descansaron más de cien años primero aquí junto al altar de los reyes posteriormente se trasladaron a la capilla de San José en esta misma catedral y finalmente en 1925 fueron llevados a la columna de la independencia donde reposan custodiados por el hermoso ángel dorado que vuela libre rompiendo las cadenas y donde arde perenemente una lámpara votiva que recuerda el sacrificio de aquellos que dieron su vida por la independencia de esta patria la excomunión nunca fue válida pues había sido dictada por quien no tenía la competencia para hacerlo 這些 catedral quegeldette se encontrara en la competencia Queens que34 requiem eterna Dona eis Domine Et lux perpétua Luceat et vis Dale, oh Señor, dale, oh Señor, dale, oh Señor, el descanso eterno, el descanso en la eternidad Y brille, y brille, y brille para Él la luz perpetua Y brille para Él la luz que vence a la oscuridad Recuiem eterna, Dona eis Domine Dale, oh Señor, el descanso y otorgale tu piedad Convierte su sangre derramada en semilla de libertad Perdona, Señor, sus ofensas Virtud también es amar Recibe al Hijo entre tus brazos Y dale, oh Señor, dale, oh Señor, dale, oh Señor, el descanso eterno El descanso en la eternidad Y brille, y brille, y brille para Él la luz perpetua Y brille para Él la luz que vence a la oscuridad Recuiem eterna, Dona eis Domine Rompe, Señor, las cadenas Y vence la esclavitud Perdona a quien busca combatiendo La justicia y fraternidad Dale, Señor, el descanso A quien libertad nos dio La patria conozca el sacrificio Del héroe que hoy cayó Recuiem eterna, Dona eis Domine Et lux perpetua, lucheat eis ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡A Dios se ve el cielo! ¡Tierra, tierra, paz! ¡A los hombres que ama el Señor! Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa Y como se los prometí Los teléfonos de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián 5555-6677-44 5555-6677-44 Y también 555705-5939 555-5705-5939 Y recuerden que si piden una caja de extracto de agave Les puede llegar hasta las puertas de su casa En la Ciudad de México En todo el territorio de nuestro país Y también en los Estados Unidos Así que es una forma muy fácil de obtener el extracto de agave Que les llega hasta las puertas de su casa Y también les invito Recuerden el próximo 20 de septiembre Estaremos iniciando en la Parroquia de los Santos Cosme y Damián Un Año Santo Un Año Jubilar Del que les hablaré próximamente Que Dios les bendiga Y que pasen un maravilloso domingo Gloria, Gloria, Gloria A Dios en el cielo Y en la tierra va A los hombres que ama el Señor Porque Tú eres Santo Solo Tú, Jesucristo Altísimo Señor Altísimo Señor Con el Espíritu Santo En la gloria de tus Padres Amén 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 Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.